Quieren impedir Que yo te alabe No me postraré Ante otro Dios El calor del fuego No va a intimidarme Todos sabrán Quién es mi Dios Aunque me quemen Voy a adorarte Aunque me humillen Voy a adorarte Aunque mi cuerpo Se ha destruido Mi alma adorará Mi alma adorará Moriré cantando Estoy decidido Mi lealtad te ofrezco Hasta el fin Yo no me retrato Yo no retrocedo Si tuviera miedo No estuviera aquí Aunque me quemen Voy a adorarte Aunque me humillen Voy a adorarte Aunque mi cuerpo Se ha destruido Mi alma adorará Mi alma adorará Mi alma adorará Mi alma adorará Mi alma no arruinará Moriré que te ando Mi alma no presta A mi compromiso Y aunque me quemen Voy a adorarte Aunque me humillen Voy a adorarte Aunque mi cuerpo Se ha destruido Mi alma no arruinará Mi alma no arruinará Y aunque me quemen Voy a adorarte Aunque me humillen Voy a adorarte Y aunque mi cuerpo Se ha destruido Mi alma no arruinará Mi alma no arruinará Mi alma no arruinará Mi alma no arruinará Amor no arruinará Amor no arruinará Amor no arruinará Gracias por ver el video.